En estos instantes se generó un ataque armado y es mi compañera periodista Magalí Alvarado quien se encuentra ya en la sede de los bomberos voluntarios y nos tiene más datos al respecto. Adelante Magalí. Así es compañeros, amigo televidente, nosotros le seguimos ampliando más información. En esta ocasión le queremos comentar acerca de un ataque armado el cual dejó a una niña herida de 14 años. Esto en San Pedro Ayampuc, específicamente en San José Nacahuil, pero será Noé Arevalo, portavoz de bomberos voluntarios quien nos ampliará un poco más esta información. Muy buen día, Noé. Sí, buen día. Bomberos voluntarios de la 117 compañía fueron destacados a lo que es el tercer cantón de San José Nacahuil, jurisdicción de San Pedro Ayampuc, en donde localizan en la vía pública a una menor de 14 años, la cual presentaba varias heridas de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Aún estable fue trasladada hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Noé. Y pues, amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar. Se trata de una niña pues que lamentablemente resultó herida a causa de un ataque armado. Pues según lo que nos comentaban, la familia de esa menor no quiso dar mayor detalles acerca de lo que había ocurrido. Con esa información yo retorno con ustedes al estudio principal.